Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para hablaros de Óscar Kokoschka, un austríaco que siempre... En España es que estoy leyendo que hay una exposición en el Guggenheim Bilbao y digo, bueno, pues es una buena excusa para hablaros de Óscar Kokoschka, pero realmente es que todos los días leo en las noticias y, bueno, este es, no sé, este es el panteón de los grandes, de los gigantes, pero en España es mal conocido porque solamente ha habido tres posiciones de él. Me parece que solamente, no sé si esta es la primera, que se dedica solamente a él, porque es mucho más conocido Gustav Klim, en fin, otros austríacos que coinciden espaciotemporalmente en la misma, son contemporáneos suyos, coetáneos, pero son radicalmente distintos y siempre los curadores intentan hacer asociaciones con eso de que son austríacos y entonces nos los exponen juntos y la verdad es que, aunque sean de la misma edad, etc., pues son como la noche del día. Y, bueno, él va a ser, yo lo tengo asociado, perdonad, porque es una escotilla, lo tengo asociado con Alma Mahler, que tuvo unos amoríos con él entre 1915 y 1918. Nuestro Óscar Kokoschka es austríaco, vamos a ver, vamos a situarnos espaciotemporalmente. Es austríaco y vive aproximadamente unos 93, 94 años, calculo, muere en Suiza, les pilla la Guerra Mundial, en fin, es heredero de una época fastuosa en Viena. No sé qué puedo contaros de ello. Pues que con Alma Mahler tuvo una relación muy volcánica, porque Alma Mahler también se las traía, era viuda de Mahler, el músico, y de hecho, después de estar con él, conoció a Gropius, se casó con él y tuvo una hija, pero se llevó también muy mal con él, todo le molestaba cuando estuvo en la Abba House de Dessau, estuvo paseando por allí y le decía, entonces, como los chicos que iban allí, que seleccionaban, muchos de ellos eran pobres, pues Gropius, de su bolsillo, la herencia, hizo unos huertos que cuidaban los mismos chicos, de tal manera que estos chicos al día comieron una comida, para que no enfermaran, gratuita, totalmente, proporcionada por la propia Abba House, porque no se correspondía al talento con la capacidad económica, y entonces ella estuvo en los comedores, Gropius le enseñó, Gropius muy jovencito, le enseñó todo y decía que olía a ajos, que olía a gente vulgar, digo, vaya por Dios, y de hecho con Gropius se portó mal, porque la hija que tenía se separaron, entonces Gropius estaba en Estados Unidos, primero en Londres y luego en Estados Unidos, y la hija enfermó y murió de forma repentina, y entonces él pidió, por favor, que retrasaran todo, que él cogía 50.000 cosas para llegar a tiempo al velatorio de su hija, etcétera, y no se lo permitió, la enterró enseguida, le hizo el vacío, en fin, me parece que ella después se fue a Estados Unidos, o sea, fue muy borde con Gropius, y con este tampoco creáis que fue mejor, ella pertenecía a una buena familia, pero bueno, y nuestro Oscar Kokoska era hijo de gente modesta, el padre era bruñidor, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque los bruñidores, aunque suene artesanía, son buenos, son muy artísticos, porque, ¿cómo se llama? El artista este alemán, que me encanta, Albert Durero, su padre también era bruñidor, y él ayudaba en casa, entonces cuando se hizo ese autorretrato que está en el Prado, como tenía manos de haber sido trabajador, unas manos grandotas y bastotas, pues, desde las esculturas se nos ponen así, grandotas, y eso que mi padre no era bruñidor, pues, se puso guantes de cabritilla para ser así un señor, para disimular las manos, el origen humilde, ¿qué más da? A mí me parece, mi maestro me decía, mirad, cuando alguien vaya a daros una conferencia de escultura, le miráis las manos, porque si tiene manos pequeñitas y de señorito, ese no ha tocado en su vida, se lo ha hecho todo, en fin, yo, en fin, no, no, me da igual, no soy tan racista en ese sentido, porque ahora con tanto conceptual, os tengo que hablar de coleccionista, porque hoy estaba yendo, es un coleccionista que decía que al principio era conceptual, pero que con el tiempo prefiere a los artistas que hacen las cosas con sus manos, algo parecido me ha pasado también en mi evolución. Bueno, Oshker Kokoska, a ver, estamos con Alma Mahler, ella estuvo como, él estuvo varios años enamoradísimo, pero enamoradísimo como un loco, y entonces ella se agobió con tanto amor, con tanto amor a toda hora, y se largó. Y entonces él le encargó a uno que le hiciera una muñeca, una escultura, eso tiene su gracia, no os creáis, una escultura que se pareciera a ella, y se parecía muchísimo, y se la llevaba a la ópera, se la llevaba por ahí, y salía con ella, y entonces ella se indignó cuando se enteró, porque decía, es que así me quiere, me quiere pasiva y me quiere obediente. Llevaba sus razones, tuve que decirlo, pero era, después, él con el tiempo, ahora os lo contaré un poquito más detallado, él va a conocer a una chica, a una checa, me parece que es de Eslovaquia, ya sabéis que Chequia es Bohemia, Moravia y Eslovaquia, y en raíz de eso, imperio austrohúngaro, porque son todos de habla alemana, etcétera, etcétera, se diferencia, aunque yo voy a decir una cosa, yo estuve un mes en Suiza, en la zona, el cantón de Arau, que son alemanes, y ellos sí que disteñan entre, nadie sabía inglés, todo el mundo que me decía que fuera de España, todo el mundo hablaba inglés, nadie, nadie, vivía en una aldea, no hablaba nada más que alemán, ni francés, y bueno, pero era encantador, era muy cariñoso, y llevaba a las niñas pequeñas, íbamos a comprar, nos daban quesitos, nos daban cosas para las niñas, en una aldea pequeñita, y no sé por qué decía esto, que ellos sí que hacían distinción con los alemanes, con los germanófilos que venían, porque estábamos en la frontera, por Baxilea, cerca de la frontera con Alemania, entonces decían, todos alemanes, como diciendo que catetos, tienen dinero, pero... Bueno, vamos a Oscar Kokoska, o sea, a nosotros a todos nos parecen germanos, pero en realidad se diferencian entre ellos. Bueno, hemos tenido imperios trohúngaros, varios siglos aquí, 200 años creo. Bueno, vamos a Oscar Kokoska, este señor, ahora mismo hay una exposición, como he dicho, he estado leyéndolo, una exposición en el Guggenheim, una exposición que se dedica nada más que a él, y he hecho ya el blog, que selecciona diferentes épocas de su vida, porque él le planta cara al nazismo, él es un expresionista, sus cuadros eran como martillazos, pero los cuadros son preciosos, los cuadros son como muy inquietantes, porque le hizo un cuadro a ella que se llama, no sé qué, El viento enamorado, no me acuerdo, y de verdad que es una preciosidad, y hay otro que es un autorretrato de un artista degenerado, porque ella odiaba a los nazis, bueno, lo odiaban tanto, y les plantó tanta cara que tuvo que salir con su mujer hacia Londres, porque si lo pillan, hacen pinchitos moronos, con el Oscar Kokoska, sí, pero ¿sabéis lo que hizo el régimen nazi? Pues le incautó 400 cuadros, 400 cuadros, y no sé si se lo cargaron, seguramente, porque era el artista degenerado por excelencia, pobrecillo, los cuadros que son maravillosos, no me acuerdo una vez un cuadro de uno, que tenía que hacer un retrato, le hizo un retrato, pero le hizo su retrato, y dijo a él que no lo compraba porque parecía que le había dado una apoplejía, que era un señor que era rico, y mira por dónde, o sea, él estaba pegadillo de dinero, mira por dónde, pues no se lo compró, y se tuvo que comer el cuadro que decimos en arte, y pasa el tiempo y le dio una apoplejía de verdad, entonces quiso comprar el cuadro, y dijo a él, pues hijo mío, ya es tarde, porque ya está en manos de otro, y además lo vendió bien, chúpate esa, marquesa, y es curioso, es curioso, es como si hubiera visto, como si su mirada se hubiera adelantado, como si hubiera visto lo que le iba a dar, le digo yo, qué miedo, ¿no? Qué miedo. Bueno, voy a ver si os cuento un poquito a Skarko Kotska, que si no me pongo a hacer digresiones y os hablo de cualquier cosa, porque si no os voy a hablar. Los, el famoso arquitecto, bueno, no tan famoso, pero prestigiosísimo, fue su mecena, era un niño modesto, él estaba haciendo, él estaba en la escuela de arteoficio, no sé si estaba en Viena, porque él venía, provenía de un sitio más modesto, entonces me parece que le dieron una beca, alguna cosita así, porque él despuntaba, pero lo que hacía en aquella época, cuando era adolescente, un poquito así jovenecito, pues era tipo lo de la Gustav Kling, la secesión vienesa, o sea, como figuras como muy planas, era un bueno pacífico, después se fue haciendo más borde con el tiempo. Bueno, es el primer artista que le plantea cara al nazismo, al primer artista, hermano. Entonces, como he dicho, es expresionista, supuestamente eso no te dejan indiferente. Una retrospectiva del artista austríaco es lo que están haciendo ahora mismo en el Museo Guggenheim de Bilbao, como os he contado, que lo que hace es reivindicar desde lejos, porque este señor, no sé si murió en el año 86, me parece que había nacido en 1880 y muere en 1986, y ya he dicho que en España es mal conocido por el gran público, a los que nos dedicamos a esto, pues ya no lo sabemos de memoria, hace ya mucho, y entonces es una suerte, esta exposición viene de París, es una suerte que esta exposición se esté dando en este momento. Lo que hacen es reivindicar la rebeldía y radicalidad que tenía de este hombre, que además lo primero que hizo cuando empezó a trabajar en arte es escribir, y escribía muy bien, publicó cosas. Este hombre era un grandísimo humanista, era pacifista, era europeísta, yo que sé, hace cuadros del ocaso de Europa, y después la última época de su vida, los últimos 20 años se dedicó a lo que le gustaba de Europa, que era el mundo clásico, Roma, Grecia, que no le pega nada con los castañazos que ha pegado antes el oráculo de Delfos, pero bueno, él tuvo su discurso propio, o sea, ves un cuadro de él y sabes que es de él, es un bestiazo, pero sin embargo era un ser de una sensibilidad, cuando Alma me lo dejó, estuvo tan deprimido que se fue a un psiquiátrico. Pero yo creo que estaba a acuerdo, lo que pasa es que estaba tristón. Bueno, os he dicho que es pacifista, que es europeísta, y por ejemplo, Egon Schiller, que era, no sé si lo conocéis, pues ese se llevó como la etiqueta de El Enfant Terrible, el chico malo del arte vienes de principios del siglo XX, que es donde estaban allí todos, el Gustav Klimt, el Oscar Kokoska, el Schiller, pero quien realmente cardó la lana, unos carden la lana y otros tienen la fama. Fue Oscar Kokoska, que había nacido en Potsdam, Austria en 1886, y muere en Montreux, en Suiza, en 1880. Era un artista radical revolucionario, el más rebelde de su generación, el más rebelde entre los rebeldes, a quien el Guggenheim le están haciendo ahora mismo, le está dedicando una retrospectiva, que es una preciosidad, y que viene ahora mismo de París. Precisamente, ya en el título, se hace hincapié de ello, porque el título de la exposición es Oscar Kokoska, un rebelde en Viena. Puede que ponga ese título, me parece precioso. Esta exposición está organizada también con el Museo de Arte Moderno de París, que es de donde viene, donde había recalado antes, y está patrocinado por el Banco Bilbao, el BBVA. Y la exposición llega a Bilbao, donde se va a... Ha sido inaugurada hace pocos días. Estamos a... La han inaugurado hoy, a día 17, el 17 de marzo, hoy. Y va a durar hasta el 3 de septiembre. Es una exposición magna, sobre todo porque se desconoce mucho su obra y la selección que han hecho de lo que ha sido toda su vida es una pasada de bonita. Ha habido solamente dos monográficas del pintor en nuestro país. En 1975, en la Fundación Juan Marc, y en 1998, en el Museo Picasso de Barcelona. Sí ha habido colectivas, como os he dicho antes, las que se le unían, con Gustav Klimt, Schiller, Egon Schiller, y... que era como la Santísima Trinidad de los... de los austríacos, del arte vienes de la época, de la vanguardia. Aunque, nada tiene que ver uno con otro. Está apadrinado por Klimt, o sea, Kokoschka, ejerce una grandísima influencia en el joven Schiller. Pero, los tres tomaron caminos totalmente opuestos, diferentes, vamos, es que no tienen nada que ver, aparte de ser austríacos. Y Kokoschka, pensé ser uno de los padres de la pintura moderna y un referente del arte actual, el arte contemporáneo, es el más desconocido de los tres. Yo creo que sí, en España no lo conoce ni el gato. Esta exposición tiene como objetivo dar a conocer ese gran personaje que fue, como se ha dicho, pacifista, humanista, europeísta, con muchísima visión de futuro y un gran compromiso político y ético y social al tiempo que esta exposición también reivindica sus rebeldías que nos ha hecho no ha pasado desapercibida. Sus cuadros nos dejan indiferentes y es muy radical, increíblemente radical, es un espíritu libre totalmente. Hoy sería un activista de estos que están en primera línea luchando contra la policía. Bueno, además de este señor fue dramaturgo, poeta, ensayista. Antes de dedicarse a la pintura se dedicaba a escribir mucho y lo hacía bastante bien. Profesor de arte, se tuvo que ganar la vida como el resto de los mortales. La exposición está organizada como un viaje por la vida y obras de este hombre. Eso me parece muy acertado porque si no, muchas veces te cogen una etapa de su vida que para el curator es muy fácil crear esa narración. Pero sin embargo, hacer una selección de lo más interesante, lo que pasa es que han cogido el concepto de rebeldía y no les va a costar trabajo porque como era tan rebelde, todos sus cuadros son rebeldes. Su biografía realmente eclipsa su trabajo, es tan interesante su vida como su obra. Hay muchísimos que no todos son iguales ni parecidos, pero son todos muy interesantes. La exposición reúne 122 obras, 20 menos que en París, que fueron 142, pero no faltan las más importantes que son... Bueno, la cláusula de préstamo de los museos alemanes resulta inasumible. En Viena, claro, porque te piden los seguros, unas cantidades de dinero tan horrorosas que han dicho que pasamos de eso. En la Viena Imperial de principios del siglo donde triunfa el Arnubo y la Secesión Veneza que es maravillosa. Usted va a hablar un día, creo que ha hablado, pero bueno, volveré a hablar. Óscar Kokoska allí llega con fuerza como un elefante en una chatarrería para cambiar las normas. Es un artista distinto, independiente. Es que el expresionismo es muy de esa época y además de eso es muy alemán también. Se aleja de la ornamentación, del trabajo de Klim, de Gustav Klim para centrarse más en el ser humano y quiere desentrañar los secretos del alma. Adolf Love, de quien os he hablado, que es un arquitecto también muy rompedor, fue su mecena y su deslumbrante personalidad, su insobornable independencia, su valentía eran como una bomba, una bomba de relojería. Bueno, sus primeras obras son de una grandísima crudeza y escandaliza en la sociedad vienesa que era muy pacata y muy conservadora. Lo definen como un salvaje y él es un provocador nato, anillo al dedo y lo que hace es responder afeitándose a la cabeza que ahora parece normal pero que en aquella época no lo era tanto. Es innovador, se reinventa, él crea también un personaje, que eso es muy de artista, el inventarse un personaje de... Bueno, él se reinventa continuamente a lo largo de su vida, que eso también es muy de artista. Es sadaliz del expresionismo como os he dicho, hay en él muchas reminiscencias del greco, de Durero, yo lo he visto a Durero, Van Gogh, también, el cubismo, etc. Es como muy agresivo, tiene un trazo muy agresivo, pinta con las manos, araña los cuadros, yo qué sé, es uno de los primeros pintores que introduce letras antes que lo hiciera Basquiat, muchísimo tiempo antes, bueno, no sé, 50 años antes que lo hiciera Basquiat, o 60 quizás, o 70, no lo sé. Firma, ok, Mackey, pinta con las manos, araña la superficie y se puede, eso se puede ver en el retrato de Augusto Florel, que es el que he dicho antes y Florel no compró el lienzo porque dice que parecía que le había dado una apoplejía y va y le da una apoplejía, según él, parecía que le había dado una apoplejía, años más tarde, Florel sufrió una apoplejía y quiso comprar el cuadro, entonces, pero ya la había vendido y estaba en manos de otro coleccionista. Todos los emergentes les compran los buenos coleccionistas porque para ser buen coleccionista no solamente hay que apostar por los consagrados, sino por los emergentes, porque además sale barato, eso hay que tener y se hace una gran labor. Él es desgarrador, John Berger dice a él, él dice que lo compara con Rubén, dice, pinta la carne humana como si fuera un jardín y cada pincelada una floración. He puesto muchísimas cosas de él en el blog y de verdad que merece la pena. La exposición no elude la tormentosa relación que mantiene con Alma Maller, como os he dicho antes, que en viuda me gusta al Maller y además era mayor que él, yo no sé si siete o diez años, era mayor, fue su musa, se conoció en 1912 y en casa del pintor en Carmel, era su hijastra, lo introduce en el teatro, la literatura, la música, él era un niño modesto y en el amor, viaja con ella por toda Europa, ella aborta dos veces porque quiere, lo que provoca un sufrimiento de Kokoska, se separan, ella inicia una relación con Walter Gropius cuando se separan porque dice que le agobiaba a este hombre y era también más jovencito, Walter Gropius era director de la Bauhaus en ese momento con quien se casa y tiene una hija, el Kokoska tiene 400 cartas, 400 cartas de amor que dan fe de la fascinación obsesiva que tenía con Alma Maller, toda pasión, tanto es así que llega a encargar lo que os he dicho antes, a Hermes Mous, que era una creadora de marionetas, una muñeca del tamaño mural a imagen y semejanza de Alma Maller, yo he leído montones de cosas de estos dos, pero es que lo de la muñeca me pasma, pese a que la muñeca le horroriza, la saca a pasear, la lleva a la ópera, le llama a la silenciosa, bueno, bueno, Alma Maller se pone hecho una fiera y dice, me tuvo por fin como había querido tener siempre, como un instrumento sin voluntad, maleable en sus manos, bueno, es que yo eso lo veo muy de edad, muy fetichista, una locura de un celoso compulsivo, no sé, yo qué sé, la época de edad, la muñeca acabó decapitada en una fiesta que tuvo y le echó vino por encima, quizás fue, como hay, un acto catártico, fue un acto catártico para Kokoska, en la exposición hay algunos retratos de Alma Maller y también un autorretrato con la célebre muñeca de 1922, pero el más famoso es La novia del viento, ese es un cuadro maravilloso que está en el Kunstmuseum de Viena y no ha sido prestado a París porque pedían, yo no sé por qué el austriaco nunca ha dejado nada ni a Bilbao, Kokoska se ve forzado a vender el cuadro para comprar una montura porque se presenta en la primera guerra mundial voluntaria, se compra el caballo, la montura y el uniforme, se alista al regimiento de caballería, en 1915 lo hieren en la cabeza y en el pulmón, fue herido gravemente en combate, y bueno, el trauma y la neurosis a causa de la guerra y que la otra la había dejado, la Alma Maller, pues coge y se ingresa a él en un psiquiátrico porque dice que está fatal, en Dresde, cuando se recupera lo que hace es trabajar como profesor de pintura en alemán, no, en una academia de bellas artes, de 1923 a 1931 viaja por Europa, un segundo que me están llamando, ay, siempre me pasa lo mismo, siempre me llaman cuando estoy hablando con vosotros, viaja por Europa, al norte de África, al oriente próximo, gracias a un acuerdo con su galerista, Paul Cassier, visita a Burdeo, vino también aquí a España, Venecia, Villarri, Sabignó, Marsella, Monte Carlo, Niza, Madrid, Sevilla, Toledo, Bilbao, La Haya, París, Londres, Amsterdam, montañón, cuenta que en aquella época no es como ahora, que nos movemos más, aquella época no había ni aviones, ni, no había ferrocarril donde había, bueno, él continúa pintando retratos, paisajes, que son realmente su género, él retrata a Brancuzzi, Brancuzzi, I love you, Brancuzzi y Samu no Gucci son mis modelos de cultura, al moradito de Tabanchín y hace retratos también de animales, se va al zoo algunas veces, metáforas de las virtudes y miserias del ser humano, visita el zoo de Berlín y Londres donde pinta un tigón que es mitad tigre, mitad león, tigón, que acaba de ser, que acaba de atrapar a su pieza, bueno, el suicidio de Cacher le impone muchísimo y el crack del 29 le suman en una nueva crisis, durante su estancia en Praga, la ciudad de su familia paterna, en 1934-38, conoce a Olda Pakolska, con la que se va a casar, que estaba estudiando Derecho y se casa en 1941 con ella, pero tiene en un refugio antiaéreo en Londres, pobrecillo, fueron unos años muy felices para él, lo cuentan en su biografía, y Kokolska tenía fe en el poder subversivo de la pintura, él pensaba que la pintura era para luchar contra la adversidad, contra la maldad, contra el nazismo, lo que había en aquella época, creía en el arte como un instrumento de resistencia, él pensaba que el artista debe ejercer esa presión, está obligado a esa alarma, yo también lo pienso, pero eso es cuando me dicen que el arte es apolítico, no, el arte no puede ser indiferente a lo que está en el momento, a la injusticia, así en 1936, este se mojó hasta arriba, denuncia las atrocidades del régimen nazi, en un artículo que se llama Domine Kuvadis, este es publicado en el Pravda, nada menos, y los nazis le confiscan 417 obras, 417, una locura, seguramente se las cargarían, 417 obras que están en Alemania, como respuesta, hay que, tenéis que recordar que Hitler era austríaco, y había querido entrar en Bellarte, y nos lo dejaron, qué pena, y entonces, estas 417 obras están expuestas, en las posiciones que hacen de Múnich, de 1937, que es lo del arte degenerado, no sé qué, y él después hizo un autorretrato que ponía, artista degenerado, se incluye nueve de su obra, incluida La novia del viento, que es preciosa, que es cuando le pasa toda la ruptura, con Alma Mahler, pinta Kocotska ese mismo año, su autorretrato de un artista degenerado, lo vive con turbulencia, porque les tocó también vivir unos tiempos, de muchísima adversidad, bueno, y ese cuadro sí que está en la exposición, no sé, me parece, sí, sí que está en la exposición, participa en la fundación del régimen popular, antifascista, tras envolver ríos del Guernica, en la guerra civil española, creo, tengo mis gatos ya aquí, crea un cartel que se llama Ayuda a los Niños Vascos, yo el resto del país estaba tan bien, y lo pega por todas las calles de Praga, él fabrica, esperar, mirad, está subiéndose a mis piernas, mientras que cuento Kocotska, venga, por ahí, en su primera obra, en su primera obra, en su primera obra política, bueno, la amenaza nazi, lo que hace, es que Kocotska y su mujer, tengan que huir, precipitadamente, hacia Londres, porque, cogen, en extremis, un vuelo, las últimas plazas que quedaban, porque la gente estaba huyendo, todo el mundo, recordar que Freud, también estaba huyendo a Londres, etcétera, todo el mundo, en la capital británica, hace pinturas satíricas, caricaturesca, al estilo de Howard, Axlous, Alicia en el país de las maravillas, el cangrejo, la liberación, tengo que leer, la liberación de la energía atómica, en los últimos 20 años, él regresa a los clásicos, como os he dicho antes, mira Grecia, Roma, es que son una preciosidad, la mitología, el oráculo de Delfo, Delfo significa ombligo, por eso, Adelfas, en la parte de atrás, del cuadro La Rana, escribe Kokoschka, el verdadero título de la obra, Europa Sunset, el ocaso de Europa, eso era Sunset Boulevard, Lola, bueno, una metáfora sobre el destino, del viejo continente, a las dos guerras mundiales, pues claro, Europa la envejece, en las dos guerras mundiales, o sea, él era un europeísta convencido, no os creáis, era progresor de una Europa unida, como una especie de Estados Unidos, de Europa, Kokoschka, aboga por los derechos humanos, alerta del auge de los extremismos en Europa, habla de la crisis económica, de la amenaza nuclear, temas de gran actualidad, es un visionario realmente, su último gran autorretrato, termina la exposición, que le llama, él siempre pone unos títulos muy graciosos, muy irónicos, el cuadro se llama, Time, Gentleman, que es lo que se dice en los bares ingleses, cuando van a cerrar, porque ellos cierran a las 10 de la noche, se me hace mucha gracia, porque la gente bebe deprisa, yo digo, pues si se emborrachan igual, porque cierren cuando quieran, por favor, esa es la frase usada en los bares, él se pinta desnudo en los años 80, él es un viajero nómada, vive en Viena, en Dresden, Praga, en Londres, y acaba sus días en Villanueva, en Suiza, a orillas del lago Lehmann, que es una preciosidad, y en 1980, sufre un derrame cerebral, cuando está redactando su biografía, y fallece en Montreux, tenía 93, 94 años, y había vivido con muchísima intensidad, bueno, espero que os haya gustado, y hasta mañana.